¿Qué es la Delegación de Gran Canaria? Y me llamo Virginia. Mi horario laboral es lunes, miércoles y viernes de 8 de la mañana a 3 y media de la tarde y martes y jueves de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Si necesitas contactar conmigo, puedes hacerlo a través de WhatsApp en el 689-996-248, a través del correo electrónico ilse.gc-fasican.org, a través de Skype en la dirección ilse.gc-fasican.org, o de manera presencial en calle Antonio Machado Biglietti número 1. Para solicitar un servicio de interpretación debe ser con dos días de antelación para favorecer una mejor organización. Yo soy el ADECOSOR, este es mi signo, y me llamo Sergio. Soy agente de desarrollo de la comunidad sorda. Mi horario de trabajo es de lunes a viernes de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Y por las tardes trabajo más. Puedes hacerlo a través de Skype en adecosor.fasican. Enviarme un WhatsApp al 689-996-248. Yo soy la técnica del proyecto Vidasor, este es mi signo, y me llamo Sayuri. Mi horario de atención es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Si quieren contactar conmigo, pueden hacerlo a través de WhatsApp en el 689-996-248, enviándome un correo electrónico a vidasor.gc-fasican.org, por Skype en vidasor.gc-fasican.org, o de manera presencial en Calle Antonio Machado, Biglietti, número 1. Deben solicitarme las citas con dos días de antelación. Contemplarme las citas con dos días de antelación. ¡Gracias! Gracias.